¿Qué tal amigos? Yo soy Paco Vega, esto es Colbol y del otro lado de la línea está el coach Gustavo Quintero de Soles de Ojinaga para esta temporada 2021 de la Liga de Básquetbol Estatal en Chihuahua quien disputará a partir del día de hoy, miércoles, que están escuchando esta breve llamada la gran final por este campeonato, esta temporada tan atípica Gustavo buenas noches, días, tardes, ¿cómo estás? ¿Terminando el entrenamiento? Sí, ya casi listo, para así que empezar la fiesta, lo que se viene, lo bueno del deporte siempre una gran final, saborearla, disfrutarla más que nada Pues mira, no sé si el destino te lleva a encontrarte con Gustavo el Chino Pacheco con quien tuviste la oportunidad de conquistar dos torneos de esta Liga Estatal de Chihuahua y pues prácticamente, no porque sean tocayos, pero pues prácticamente por ahí ahora te enfrentas en una final ante lo que fue tu coach y tú siendo su asistente ¿Qué te hace sentir eso Gustavo? Bueno, pues ya desde el año pasado, ¿no? Desde el año pasado ya tuvimos confrontaciones ya el en Dorado, yo en Soles y este año igual, ¿no? Bueno, pero como te digo hay que disfrutar la final, dar un buen espectáculo y bueno, los chicos son los que se van a encargar más que nada, tú propones y ellos disponen le dejamos la tarea a ellos, obviamente hay que planificar, hay que usar estrategias y todo pero el 80-90% son ellos los que deciden ¿Cómo cerraste la preparación de tu último entrenamiento para ya enfrentar esta serie final de pues esperamos que sean 7 juegos y que pues bueno, al final de esos 7 pues cualquiera de los dos Gustavos resulte campeón? Bueno, eso es un hecho, ¿no? Que algún Gustavo va a ser campeón este año pero bueno, sí, no, ahorita terminamos ahí de ajustar algunas cosas defensivas este, movimos algo en la ofensiva para variar un poco, ¿no? Lo que fue la temporada que por lo regular me gusta manejar ciertas cosas durante la temporada y en el playoff le movemos un poquito para para no seguir tan básicos, ¿no? Básico, ¿te refieres a no estar dependiendo de tus mejores jugadores? De Irwin Ábalos, de Karim Scott, pues no sé o sea, yo creo que tienes una gran plantilla con Cesati, con Jaimes, Gary Riggs, Jared Chau o sea, en nombres, en nombres a jugadores de nivel profesional ya hablamos en una liga nacional LNVP pues ya son jugadores consolidados en México o sea, que, pues, o sea, no son cualquier jugador Sí, sí, yo creo que ambas plantillas están para poder jugar Liga Nacional ¿no? Nosotros tenemos una rotación de 8, 9 por ahí Dorados tiene una rotación de 12 pero bueno, ambas plantillas yo creo que pueden participar sin ningún problema con estos nombres en Liga Nacional todos ellos de experiencia como lo dices, ya son jugadores que ya están consolidados en Liga Nacional y bueno, tampoco es fácil tener a esa gente, ¿no? es tratar de... tienes a 8 o 9 jugadores con un carácter diferente piensan diferente todos quieren la bola todos quieren minutos entonces, yo creo que ahí eso es algo muy importante en lo que se ha trabajado tanto Ulises Roldán, mi asistente y yo en tratar de tener un grupo muy balanceado, ¿no? Sí, es un muy buen equipo que la verdad, este, pues en sus filas, mucho jugador LNVP que ya tiene recorrido en algunos otros equipos de LNVP te pregunto lo siguiente, Gustavo después de que termine esta serie ¿estarías pensando lanzarte ya para la LNVP como coach? Bueno, pues primero, como lo dicen, paso a paso vamos a ver qué pasa aquí, cómo nos va y obviamente si llega la oportunidad o el llamado es automático, ¿no? yo creo que es para lo que se trabaja y para lo que uno quiere, ¿no? ya me pasó por Liga Nacional como gerente pues ya 8 años y bueno, yo creo que vamos a darle una pequeña vuelta le vamos a dar un pequeño giro a esto y si no llega esa llamada pues bueno, seguiremos en el como gerente o director general en algún equipo que así sea, Gustavo pues la verdad es que muchos te conocemos más que nada por esa dinastía Quintero que forman los tres muchachos Quintero que han sido ya, pues bueno tanto jugadores de LNVP como ahora ya empiezan a dirigir tu hermano ya fue seleccionador nacional en la pasada Ventana FIBA AmeriCup, etc. ¿cómo te sientes formar parte de esta dinastía Quintero? bueno, pues eso se lleva no es suerte ni otra cosa, ¿no? esto se lleva paso a paso trabajando y pues cada vez estudiando superándote rompiendo barreras obstáculos desveladas dejar a la familia o sea, no es fácil mucha gente piensa que es fácil pero la verdad la vida del deportista en general es muy dura, ¿no? porque tienes que dejar a tu familia hacer sacrificios si quieres llegar, ¿no? mucha gente a la primera se rinde y dice es que yo no puedo dejar a mi familia yo no puedo hacer esto y bueno son pocos o somos pocos los que hemos luchado por llegar a algo ¿cómo deslumbras o cómo piensas que va a ser esta final contra Dorados Capital de Chihuahua serie que se tiene que jugar a siete juegos y que pues prácticamente te gustaría terminar en el sexto en el quinto en el séptimo ¿cómo la ves ahí, Gustavo esta final contra Dorados Capital? yo veo una final larga larga obviamente ambos equipos están al tú por tú difícil sería que un equipo pudiera barrer sea cual sea yo veo una serie muy larga muy larga y ojalá esté inclinada hacia Soles de Ojinaga que tenemos las armas y todo para conseguirlo pero te digo va a ser una serie larga intensa y muy caliente yo creo pues los tienes bien medidos porque en la temporada regular lo que fue la burbuja de la temporada regular 2021 te llevaste tres sí no en la temporada lo que hablaban de los tres es de que el año pasado en la temporada se jugaron dos partidos y este año dos partidos entonces de los cuatro enfrentamientos que tenemos estamos tres a uno este año perdimos el primero por cuatro puntos y el segundo lo ganamos por tres bueno pues prácticamente vas ahí ganando ojalá y que se repita este para para esta serie final y pues que gane el que mejor ponga y le meta más canastas ahí en la cancha del será la final en el NBA por donde los aficionados pueden ver esta final de la liga estatal de Chihuahua bueno la pueden seguir por la por la página de Facebook de liga estatal de básquetbol o la página actual es de Ojinaga que también comparte el link o Dorados Capital que también comparten el link de la liga estatal de básquetbol será triste o diferente no tener a la afición ahí presente la verdad la verdad es muy triste porque en esta liga estatal los gimnasios son a reventar este ahorita te aseguro que el NBA estuviera al tope con la venta de boletos y no se diga jugar en el poliforum en Ojinaga donde 3500 seguro iban a estar y no quiero saber la gente que se iba a quedar fuera viendo en las pantallas esta final pues que lástima pero todo es para que ya más adelante ojalá en la próxima temporada ya tenga la gente la posibilidad de estar presente y pues ojalá y sean una nueva final de soles no sé contra quién pero pues ya usted dándose como campeón que así sea y mis mejores deseos Gustavo no 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 muchísimas gracias y sobre todo pues a la afición que se sigan cuidando ya estamos muy cerca ya de poder ya controlar esto con las vacunas y bueno a disfrutar la final los que puedan verla y los que tengan el tiempo este como le repito va a ser una final muy caliente y muy intensa eso seguro si la final se va a más del día 8 de mayo que te gustaría de regalo para el día de tu madre Gustavo bueno pues obviamente el campeonato no no habría otra forma y bueno sería un super regalo diría yo venga pues que así sea algún mensaje para la afición de Ojinaga para la afición que sigue ahí la liga estatal de Chihuahua bueno pues que nos sigan apoyando lo han hecho durante toda la temporada han creído en el proyecto este el año pasado muy buen equipo también y pues bueno lamentablemente la temporada se tuvo que acortar y no se pudo llegar a playoff pero terminamos primero patado con el equipo de Delicias y bueno este año repetimos ahí y ya estamos ahí en la final así que bueno algo bueno se está haciendo y no existen las casualidades venga Gustavo mis mejores deseos ojalá y por ahí entre el 6 de mayo y el 11 de mayo estés festejando ojalá así sea primero ahí en Ojinaga y después bueno allá por Sonora venga muchas gracias esto fue Cold Ball de Yo Soy de Básquet MX que tengan buen día buena noche buena tarde bye bye corte y queda y 3 3 y y y y y y y